Muy buenas a todos, soy Trax, bienvenidos a un nuevo vídeo de Bizancio, vamos allá, fue un poco largo el anterior, hoy no va a ser tan largo, lo siento, porque sé que luego es un poco infumable verselo, si son muy largos, entonces voy a intentar eso, que sean en torno de una horita como máximo. No tengo pensado expandirme por el nuevo mundo en esta campaña, me gustaría, es más, sobrevivir en una campaña sin petición de ideas de exploración, es broma, es broma, o sea, no, no creo que vayamos al nuevo mundo. Trax, bueno, en el capítulo, como siempre, grande Trax, saludos desde Chile, un saludo a todos los chilenos, en la guerra que vayas con Bulgaria, perder cada uno de ellos a poste y darle que saque algún desarrollo vulgar, ya, puede ser bueno. Estoy enganchada a esta campaña, que bueno, que conocí el canal de Trax, cuando Trax busca algún aliado potente, el cual vaya seguro a la guerra con los mamelucos. Diego Armando, este es nuestro sueño húmedo ahora mismo. Trax recuerda, regencia de consorte, igual a guerra, sí, otra regencia, no, es que me están faltando consortes, tanto en la campaña de Granada como en esta, tío. ¿Cómo van las cosas? Creo que mejor aspirar sería el mapa de la Megali, presentada por los griegos, abarcando costas del Adriático, Egeo, Maregeo y la costa norte de Anatolia, conquista Trevizonda. Podría ser una buena opción. Es la reencarnación de Nicéforo segundo Focas, al Fénix Púrpura ya no hay quien lo pare. Contra el mamelucos hay una estrategia muy sencilla, dejar que pase una parte de su ejército y ganarle luego cuando se retiene al bloquear fronteras y huipeas así seguidamente. Muy buena idea, Propau, probablemente lo utilicemos. ¿No te iba activando la edad de oro? Puede que tenga activada la edad de oro el mamelucos. ¿Tienes planes de qué hacer una vez conseguido el logro? Tenemos que sacar como tres logros en esta campaña, entonces. Ahora los recuerdos, si no. ¿Deberías pedirle Polonia al Corea de Moldavia a través de favores? Vale, me parece buena idea. El mamelucos está OP. Vala que tiene unas pedazos de ideas militares. La Prusia de los Cárpatos. Traxion todavía no me he comprado Leviathan. Sigo con Empero, lo actualizo. Yo creo que está bien el DLC. O sea, yo te lo recomendaría, ¿sabes? Pero, no sé. Igual mejor de oferta, supongo, como todo. No, Trax, me fallaste anoche, volví a casa después del inste, me compré una pizza por ocasión y le daba el F5 y no subías vídeo. Otra es la flota completamente ignorada al declarar la guerra. Tenías ideas de comercio en el Mar Negro en automático, te los espaldaron y ganaste, pero luego se movió y se estrelló contra otra más grande. En el ejeo te quedan 22 barcos, pero solo galeras y transportes. Quizás es buena idea que ofertes tu religión en el nuevo vasallo Erenda, aprovechando que es pequeño y que ahora mismo no tiene deseo de libertad. Pero no sé si tengo, como no tengo las ideas religiosas, no sé si le puedo convertir. Podrías basalizar a la Génova y aprovecharte de ella. Tienes que destruir el fuerte de la isla de Rodas, te está sacando muchos educados, abrazos de Brasil, un abrazo a todos los brasileños. Se pone dura la cosa. Yo me relajaría un poco, recuerda que estás en coalición, por ejemplo, en una zona natural donde expandirte sea la zona de Georgia y el Cáucaso. De que algún futuro puede ser un buen vasallo, Bulgaria, yo lo dejé allá como aliado, colchón. ¿Cómo hago para ver la imagen del terreno en la pestaña de info de la provincia? Esta imagen, esto de aquí chicos, esto de ver la imagen del terreno, si estáis jugando en portátil, no se ve. O en una resolución muy pequeña, ¿vale? Necesitáis una resolución de 1080 creo, o sea de Full HD para que se os vea, ¿vale? Esta es típica cosa del Evo 4. Esto fue la mega campaña, ¿y la mega campaña para cuándo? Chicos, faltan 16 suscriptores en Twitch para confirmar el directo de mega campaña. Mi cocaína romana, yuhu. Vale, vamos a petar de una vez los fuertes de Rodas y de Corfu, que me tenéis harto. Mira, ya está, ya está, ya nos vamos a ahorrar dos comentarios de gente indignada diciendo, pero ¿cómo es posible? Vale. Por cierto, nacionalistas de Nápoles, que no sé si quiero que se reveren. Vale, y tenemos, como digo, Eretna, que podemos darle bastantes cores. Claro, porque nosotros hasta que recuperemos Tekken no podemos completar la misión que nos da reclamaciones en toda esta zona. Lo cual es Sats. Vale, y tenemos la reina, la emperatriz, perdón. La basilisa no está mal. Oye, mi flota. Vale, sexta. Ah, no está mal. Y podemos hacer, aprobar el derecho canónico, más fuerte de los misioneros. ¿Qué tal vamos? De institución estábamos bien, which is nice. Vale, y eso, estamos en una coalición, así que cuidadito, ¿vale? Tenemos una coalición por el norte. No es muy peligrosa, pero mejor cuidado, ¿sabéis? Quiero decir, molaría bastante atacar a Serbia. Y por cierto, eso, lo de darle el Corea a Polonia, a Moldavia, es muy buena idea. ¿Tengo favores con Polonia? A ver cómo vamos. Igual puedo pedírselo, ¿eh? A ver, esto era en favores. De vuelta provincia núcleo. ¿Se lo puedo pedir? Tejina. Me lo da, perfecto. Qué buena idea, ¿eh? Qué buena idea eso, chicos. Vale, eso, nos vamos bien de relaciones, lo cual mola un montón. En principio, la siguiente guerra debería ser a Kandar, que está aliado con Crimea. En principio. También podemos expandirnos por Trevisonda. Crimea está aliado con Nogai, Kandar y Kazan. Y Karaman me rompieron alianza con él, ¿verdad? Hasta el 44. Igual atacar Karaman es buena opción, tío. Quiero decir, lo atacamos en tres años, lo que pasa es que el Mameluco eso lo va a comer en breve. Sí, tenemos varios cores. Sí, estaría Kukoyulu. Vale, pues una opción es atacar Karaman. Pero bueno, ya os digo que en principio, con sobrevivir estamos bien. Me necesito un poco de Tierras de la Corona. Voy a confiscar y convocar dieta. Convertir Córcega a la Ortodoxia. ¿Puedo hacerlo? Cosenza. Córcega a 30 meses. Pues puede estar bien eso. Me darían un Consejero nivel 3 barato. Es la polla. Hacer tropas. También me da un general. Vale, este estaría muy bien también. Y hacer un mercado. Es que la de tropas creo que es la que más falta nos hace. El tema es que no tenemos mucho manpower, pero puedo ir haciendo un ejército. Creo que me voy a quedar con la de las tropas. Vale, ya hay revuelta. Este ejército estaba bien. 23 de ancho. Es 27, no está bien. Vamos a intentar tener bien este ejército. Vamos a intentar hacer bien este ejército. Y después ya acumulamos manpower, ¿vale? Pues es que necesito tener tropas porque si no nos pueden atacar en cualquier momento, tío. Castamonu. Tengo que hacer cores aquí que no tenía poder administrativo. Tengo hastío. Voy a esperar un poco a que baje más el hastío. Vale. Y nos van a ser nacionalistas de Metense. Ochocas. Voy a hacer 4.000 soldados aquí y un cañón más. Yo creo que este ejército lo podemos dejar de momento. Vale, voy a juntarlo por aquí. Y tenemos un poco de deslealtad, pero bueno, no es demasiado grave. Y nuestro ejército debería ser un poco prácticamente el doble de grande. O sea, debería tener dos stacks al menos. Vale, 27 y un cañón más. Y aquí voy a hacer este ejército más grande. Vamos a meterle 15 tíos. Vale, ya me quedo sin manpower. Gano 500 al mes. Voy a sacar 2 cañones más aquí. Ahí tengo que pagar los préstamos. No me acordaba de que teníamos préstamos. Me hay 2 soldados más. Vale, termina la tregua con el mameluco. Igual me ataca a mí. Es que no vendría nadie de mis aliados. Moscovia, guerra lejana. Polonia es guerra lejana también para ellos. A Koyulu no querría venir. A Ham sería buena opción, ¿eh? Expansión agresiva menos 47. Le subo las relaciones a Ham, tío. Yo creo... Lo bueno es que, al contrario que, por ejemplo, la campaña de... De Granada. Aquí deberíamos tener opciones, tío. Mira, Francia le odia también. Polonia le odia. Francia me daría alianza. Mira, Francia es una opción. Francia le odia, ¿eh? Vale, vamos a entrar aquí, obviamente. Ya voy a intentar acumular dinero. ¿Cuántas deudas tenemos? Mierda, puta. Mameluco es en coalición. Espérate, voy a liarme con Francia porque no quiero que me declare la guerra de coalición. Aunque según quien me la declarase, tendríamos opciones. Voy a intentar conseguir alguna alianza más incluso, tío. Es que no quiero que me declare en la guerra. Georgia, Riazán... Renovamos la alianza de Riazán, chicos. Vale, y este que dejé con... Bueno, podemos pedirle dinero a Polonia, que está fuerte. O algo. Y aquí hay que esperar a que se nos vaya la coalición, obviamente. ¿Soldado? Vale. Georgia también estaría bien, probablemente. Y es pasarme mucho, supongo. Pero bueno, mejor prevenir que curar. Vamos a liarnos con Georgia. ¿Qué son estos tíos? Matrimonio de Francia. ¿Son del nuevo ejército? 3.000 hombres. Creo que no, pero los puedo mandar al nuevo ejército. Sí, porque este está bien ya. O sea, este solo le falta un cañón. No, este igual se estaba creando como hace tiempo. Ya ha sido como terminarse ahora. Vale, voy a embarcarlos y los vamos a mandar a Italia. Es que en Madrid y en Nápoles también molaría un montón. De hecho, casi podría ser hasta la siguiente guerra también, en realidad. Trimonio de Georgia. Vale, ¿cuántas? Ah, ya no tenemos más préstamos. Perfecto. Además eran de los baratos, creo. Eran de los de los burgueses. Conversión de Volu. Sigamos convirtiendo. Tengo bastante corrupción, por cierto. Y la pago lentamente. Voy a subir esto. Vamos a ir pagándola. Y de flota, supongo que podríamos crear algo más de flota también. Vale, estos que entrenen. No está del todo bien este ejército, pero bueno, ya... Oh, bastante decente el nuevo general. Vale, vamos pagando la corrupción. Un gran capitán a mitad de precio. Están baratos los canales que tenemos, realmente. Debería hasta subirlos. Voy a subirlos. Por ganar un poquito más de puntos. Ducados. Sí, porque nada. Tenemos que pillar ya las siguientes tecnologías. De todas. Además, ha usted declarado la guerra a Landschut. Hostia, ya no es nuestro colega. ¿Puedo pedirle pasta a Polonia o algo? Ducados. Mirad, tiene 300 ducados. Se los podemos pedir. Lo cual creo que estaría bastante bien. Raguseja la coalición. Alíado con Bulgaria a Landschut. Era nuestra oportunidad un poco de atacar Bulgaria si queríamos, ¿no? No es mala esta tampoco. Voy a dejar de congraciarme con Polonia. Claro, lo ideal sería atacar Nápoles, yo creo. Porque yo creo que es el objetivo más débil que tendríamos. Y vendría Bulgaria. Pero deberíamos recuperarnos un poquito, ¿no? Aunque sea manpower y esas cosas. ¿Puedo darle algún privilegio al clero? El estado religioso, por ejemplo. Esto nos viene bien. Y la supervisión del clero también nos viene bien. Voy a poner ambas. No necesitamos el absolutismo para nada. Si en realidad podría haber dado monopolios y cositas. Han declarado la guerra al otomano Karaman. Vale, en el 44 la guerra de Karaman yo la haría sí o sí. Porque prefiero comerme yo, Karaman, y darle cores a nuestro vasallo. Prefiero comerme yo a que lo haga el mameluco, ¿no? Obviamente. Oh, tenemos ideas defensivas, cierto. Pero voy a pillar la tecnología, ¿vale? Estas están muy bien. Nos abratan las fortalezas. Y nos dan más fuerza. Y están reventando a Bulgaria. De verdad, no quiero aprovechar esta guerra. De ninguna manera. Yo creo que debería, ¿eh? Y hay que hacer los cores, por cierto. Yo creo que deberíamos aprovechar esa guerra, tío. Claro, el tema es que conquista lo tenemos un poco duro, ¿no? Pero bueno. Nada, yo creo que sí, ¿eh? Que vamos a atacar ahí. Es que me parece una tontería no aprovechar. A ver, que no es como un enemigo muy fuerte, ¿no? Pero... No sé. Es que podemos chetar tanto a... Puedo chetar a Valaquia en cualquier caso. Si no nos queremos quedar nosotros las provincias. Si declaro ahora a Q de Bulgaria. Ya no a Q de Bulgaria. Bueno, vamos a esperar. Y Bulgaria no podría renovar la valsalización, ¿verdad? 158 en principio, ¿no? Te tendrían que dar casos de subyugación contra tus antiguos vasallos. Horda de oro entra en la coalición. Uf. No sé si deberíamos expandirnos más, ¿eh? No estamos tan fuertes, tío. Bueno, Horda de oro es una mierda. Horda de oro nos la suda, en realidad. Pero bueno, eso no quita que tengamos bastantes coaliciones. Vamos a ir haciendo estos cores. Y esto era más capacidad de gobierno. Mientras vayamos bien en la techa militar. No hay que estar tranquilitos un tiempo. Voy a poner... A subir relaciones con países indignados, ¿o qué? Vale, aquí esperamos un año más, por supuesto. Moscovia. Mierda. Guerra de Independencia en Novgorod. Contra Polonia-Lituania, tío. Mierda. Vamos a ser muy vulnerables por culpa de esto, tío. Prefiero quedarme con Lituania, ¿no? Vamos a ser muy vulnerables por esta mierda, tío. Prefiero quedarme con Lituania o con Moscovia. Si me quedo con... Si me quedo con Moscovia... Voy a perder mucho, tío. Voy a perder una reputación diplomática y un montón de confianza. Y eso nos puede salvar el culo, ¿eh? Tengo que acudir a la guerra, tío. Aunque no hagamos nada, pero tengo que acudir a la guerra, chicos. Joder, qué lástima. Puede que me ataquen ahora, ¿eh? Puede que me ataquen ahora, chicos. Vale, pillamos el Tercio Español. Que aquí va a ser Mosqueteros Orientales de Ataque. Que los de Defensa estarían bien, en realidad. Y yo creo que seguimos entrenando, ¿no? Claro, Rusia encima perderá esta guerra porque le han atacado, ¿sabéis? Y si la peleo... Y si peleo la guerra... ¿Moldavia tiene cositas? Igual nos dan algo. O sea, pero ahora sería Manpower. Este que entrené de momento. No sé, vamos a ver. Tenemos cuatro de asedio, tío. Quiero decir, podemos llegar a asediar Varsovia y joder bastante, ¿sabes? Y así también nos entretenemos un poco. Pero este soldado... Tengo algún privilegio que me quede tropas o algo. Que se quedan tropas y se van para Constantinopla. A ver... El problema es que esto acaba ahora en noviembre. Igual le puedo atacar solo con este ejército. Pero claro, me estaría expandiendo. Bueno, igual nos peta a Polonia. Espero que no nos odie mucho y poder renovar la alianza con ellos luego. Por cierto, hemos tenido relaciones con Aham. Sigue un poco lejos de querer una alianza. Puedo bloquearle aquí o algo, ¿no? A ver, tenemos las de ganar en principio. Y supongo que me interesa una Rusia fuerte. Aunque eventualmente no voy a poder estar aliado con los dos. Así que supongo que prefiero elegir a Polonia. Además, Polonia supongo que nos la podríamos comer nosotros. Y Rusia es ortodoxia. ¿Y han liberado esto al otomano? ¿Han liberado esto al otomano? Ya no tengo claims aquí yo. Pero Valakia sí. Vale, interesante. Lo de Nápoles también es muy interesante. Obviamente hacer una guerra para allí. Vale, igual vengo a ayudar aquí. Ah, vale. Al final yo aporto bastantes tropas también, ¿eh? A lo tonto. Termina la tregua con Eretna. Bueno, calma. Y salieron los rebeldes de Metense. Y me vienen por aquí los... Caballeros estos. Voy a dejar de entrenar. Voy a poner aquí un edicto defensivo. Vamos a traer aquí todo y vamos a pelear contra los polacos. Termina la tregua con Karaman. Bueno, tengo rebeldes ahí también, por cierto. Que no se me olvide. Vale. Nacionalistas de Metense. Ojalá se le cruzcan al mamelucu y que se los joda a él, ¿sabes? Cae Podole. Vale, esto va a caer también. Puede ir directamente a Varsovia. Vamos a recuperar aquí la moral. Vale, voy a atacar aquí porque le pillo, aunque estemos sin moral. Mierda, se le ha bloqueado a él. Pero bueno, igual le pillo estos 2.000. 8 de diciembre. Sí, le pillo estos 2.000. Vale. Podría atacar aquí. O sea, es mala seguro, tío. Pero podría atacar. O sea, voy a seguirle un poco. Porque me gustaría atacarle, pero es que estoy sin moral. Ya es que tengo muchísima moral, ¿no? A ver si le pillo. Le hacemos un poco de pupa. Vamos hasta Zemplin. Y si no le pillo, pues nada. Nada, parece que corre un montón. Si corre, que se las pela, tío. Nada, pues vamos a ir a por el rebelde. Milán deja la coalición. Ojo, vamos a intentar seguirle. Hay posibilidades de pillarle. Vale, igual aquí un home. Vale, aquí le pillo. Yo estoy con la moral a tope. Aunque me como un cruce, creo que estamos bien. Tengo más maniobra que su general. Igual no me como el cruce. Si me lo como, un menos dos. Encima es montaña. O sea, no me he comido el cruce, pero me he comido la montaña, ¿no? Bueno, aún así creo que es buena. Si ganamos, claro. Vale, estos vamos a mandarlos a por los rebeldes. Que se han cruzado al... Al... Vale, pues vamos a quedarnos por... Vamos a Zemplin, si no. Mira, estamos ya tomando Varsovia. Es muy buena esa. Igual nos ceden algo a... A Moldavia. Le podría transferir provincias. Rolio Arsicuela y le dan a Moldavia algo. Voy a darle estas provincias a Moldavia. A ver si cuela. Y Rusia le da algo en la paz, no creo. Porque creo que querían la independencia de... La independencia de Novgorod. ¿Y qué tal va Rusia? Un poco haciendo el tonto para variar. ¿Puedo echar de la guerra a Polonia o no? Vale, y puedo convertir... Lo vamos a ir convirtiendo. Igual debería mandar tropas más a ayudarles aquí, ¿sabéis? Hombre, me interesa capturar a Cracovia, obviamente. Por joderle comercio. Pero creo que hay que ayudar aquí un poquito a Moscú. Así que voy a mandar el ejército por aquí. Me gustaría mandar realmente... Dejar a este general asediando y mandar a este otro. A pelear realmente. Pero bueno, vamos a intentar echar un cable por ahí. Vale, puedo subir la text diplomática. Vamos a hacerlo. Me falta la administrativa, pero está siendo cara. Vale, y el mameluco muy cerquita de aquí. Que sigue en coalición con nosotros. A ver, sobre todo es que me interesa que a Moscovia le vaya bien, tío. En esta partida. Eso no está puesto un poco a futuro. Es de nuestra religión. Espero que no me haga la de lo tomando en la partida de Granada. Va, mierda, han tomado Moscú. Pero bueno, lo podemos intentar retomar ahora. Que no debe haber guarnición. Hacer un asalto o algo. Hombre, yo sobre todo pendiente de que no me declare la guerra de coalición. Va, efectivamente no hay guarnición. Va, el tema es que no quiero gastar poder militar. Porque tenemos que terminar las ideas. Pero bueno, esto debería caer rápido. Y les deberíamos poder pelear en alguna fortaleza. Mientras tanto, seguimos aseando a Polonia. Así que no tan mal. 7% de lo de Zemplen. Y aquí iré cediendo todo a Moldavia. Venecia deja la coalición. Muy buena señal. Muy buena noticia. 7%. Es que haría un asalto, tío. Pero es lo que os digo. Prefiero ahorrar puntos en la medida de lo posible. Bueno, si me ha muerto ningún líder de los que estuvimos utilizando. Vale, ¿puedo hacer algún edificio? Este, por ejemplo. Aquí nada. Esto mejor no lo toco de momento. Aquí podría hacer el mercado en Atenas. Soldadesca, ¿no? Vamos a meter soldadesca. Vamos Q. Vale, la siguiente tirada debería caer, yo creo. Defendiendo a la tercera Roma, chavales. Cae Zemplín. Vale, vamos a Cracovia porque le quiero pillar el comercio. Ese es puro asidio de avaricia. Fuck. Claro, y hay que tomar Noboroth, ¿no? Hay que tomar Noboroth como objetivo de guerra. Pues ahora iremos a por Noboroth en cuanto libre Moscú. Que no quiero que echen a Moscovia de la guerra o que le den alguna paz rara. Que nos conocemos. Que pierdo legitimidad, no pasa nada. Venga, Moscú, coño. Me cago en la mar salada. Vale, estos van a Zemplín. Voy a pillar la idea defensiva. Si se caen en Zemplín voy a atacarles. No. Vale, menos mal que no he levantado la serie. Venga, Moscú. Me cago en la puta de oros. En serio, Moscú. Haz el favor de caer ya de una puta vez. Vale, Podole se la han dado a Moldavia. Voy a darle esto también a Moldavia. No es muy bueno para la coalición. Aquí tiene reclamación Moldavia. La más probable que nos den es esta. Venga, por Dios. Vale, digo, no te creo si no cae ahí. Vamos a tomar Noboroth, que es el objetivo de guerra. Que eso que nos jode un montón. Vale, debería mandar tropas a por este ejército de aquí. Ah, mierda, me están aseando Constantinopla. Eh, defensa local. Deberíamos ser súper, súper, súper defensivos. Sudo de Cracovia. Realmente no nos jugamos nada en Cracovia. Y aquí sí que no estamos jugando desgásticos y cositas de esas. Así que voy a levantar la serie de Cracovia. Muy a mi pesar. También podría... Rollo partir aquí el ejército. Ir moviendo gente a tomar estas cosas. Aunque Moscú ya lo está tomando más o menos. Vale, se han pirado. No, no se han pirado. Vamos a Constantinopla directos. Aunque si me pillan con todas estas tropas... Estos parece que sean para el norte. Están asediando Balakia. Claro, Balakia es mi vasallo, cierto. Oh, qué bueno esto. Vale, creo que deberíamos poder asediar esto de gratis. Vale, aquí hay batalla. Me interesa esta batalla si le van a dar la serie de Constantinopla en cualquier caso, yo creo. Estamos haciendo asedios importantísimos nosotros. Pero esta batalla la voy a perder al 100%. No voy a perder mucho manpower. Dos impuestos en Macedonia me interesa un montón, tío. Pero que ganen 2% de tierra es una burrada. Pero voy a hacerlo. Dos impuestos es muy bueno. Estos se están moviendo. Voy a ver si estos se piden para el norte y atacamos por aquí abajo. Voy a atacar. Es una batalla para mí. Y ganamos en principio. Me voy a tener que retirar. Ojo, qué palizón le acabamos de dar al polaco. Y así ganamos esta de lujo, tío. Y cae en Obgorod. Perfecto. Tenemos el objetivo de guerra. Vamos a ir liberando todo esto. Vale, vale. Qué bien. Vale, vamos a mandar estos asediar aquí. Tienen 4 de asedio. Es buenísimo el pago. Y este que me vaya asediendo estas provincias pequeñitas. Vale. Vale. Y este aquí a liberarse. Bueno, realmente deberíamos ir a pelear mejor. Vale. ¿Puedo pillar una dieta nueva? No. No, porque tenemos que hacer la de hacer ejército. Y aún estamos un poquito lejos de terminarla. Vamos a ver si podemos pelear en Zeplén. Esta guerra, de todos modos, está bastante controlada, yo creo. Pero en Lituania mete una alianza con Nápoles. Se hace eso. Cae Lucky. Vale. Vamos a... Aquí, supongo. Este ejercito lo pillo, ¿no? Que no sé si será tan buena como antes. Me gustaría pelear en Zeplén, tío. Es como súper bueno. ¿Está sin Manpower, Polonia? No. No. Yo tampoco quiero tirar el Manpower a las bravas, ¿sabéis? Realmente este ejercito no lo tengo como tan bien hecho. Claro, si aquí no puedo pasar. Quiero llegar a Zeplén, tío. Ataco aquí a lo bruto. Me refuerza Moscovia. Perfecto. Salvamos un poco eso. Vale. Y aquí ya tenemos prácticamente toda Nogoroz ocupada. Bueno, me están liberando aquí. Bueno, no se están liberando, ¿no? Mejor dicho. Seamos convirtiendo. Y aquí hemos ganado. Vamos a Cracovia. El largo sueño. De asediar Cracovia. Vale, en principio va bien la guerra, tío. Se le estaban independizando a Nogoroz. O sea, a Moscovia. Así que supongo que está bien evitar que se independicen. Necesitamos muchísimo Manpower en esta campaña, ¿eh? Pero mucho, mucho, mucho Manpower necesito en esta campaña, tío. Vale, aquí no me querría pelear a las bravas. Más si estamos haciendo dos asedios. Mando estos ejércitos al sur, pero tampoco quiero que libre el Nogoroz. A ver cuánto hace falta para ganar esta guerra. A ver si cae Polok. Tiene un montonazo de fuertes Polonia, tío. Vale, van al sur como muy ansiosos. Cae Polok, perfecto. Vamos a Vilno. Mira que tenemos Varsovia ocupada, ¿eh? Sí, van al sur como con todo, tío. Vale, vamos a traer aquí las tropas por si nos intentan hacer una batalla. Que tiene pinta de que sí. Van para el sur. Ay, Moscovia me está liberando Balakia, que simpático. Qué majo. Vale, parece que aquí habría batalla en principio. Seguimos trayendo este ejército. Pero tendremos que recolocarlo todo. Vale, sé que a Kovia le da mucha pasta. Vale, están desasediando todo esto. Creo que van a por los de Moscovia aquí. Vamos a hacer un mierds. Y aquí han derrotado al Nogoroz y están terminando de asediarle. Perfectísimo. Gran noticia eso. Y Polonia, ¿cuánto está de rendirse, tío? Menos 42. Hombre, no es mucho. Pensaba que sería un poquito más. Vale, termina aquí. Oh, duro esto. Me han liberado justo a Tirgoviste, pero claro. Pero claro, no sirve de mucho. Aquí cuántos aniones tengo? Tres. Es que no llego aquí, ¿no? Por desgracia. Hombre, si lo vuelven a asediar ahí van a perder tiempo. Turcos expulsados de Anatolia. Karaman, ¿no? Se los ha comido. Me dan puntos a mí. Perfecto, no me quejo. No he hecho nada, pero no me quejo. Vale, sumimos la tecnología administrativa aquí. Pues están asediando a muerte a... A Nogoroz, chicos. O sea, a Valaquil. Valaquil que quiero. Esto es la polla. 15% de comercio. Ganaríamos muchísima pasta. Estos son 600 ducatos del tirón. Y aquí me están dando poder diplomático también. Voy a pillar esto. Vale. Vale. Por el Diplopagua. Karaman, deja la coalición. Karaman, te acabas de expandir como un cerdo, cabrón. ¿De qué vas? Cuando terminemos de asediar Cracovia, vamos a por estas tropas de Polonia. Yo estoy aquí muy tranquilo, pero su puta madre. Vale, ahora va a bajar Nogoroz con... O sea, Moscovia con todas sus tropas. Aún así debería hacer más tropas, solo por el mero hecho de completar la misión. Y que no me ataquen. Joder, qué rabia me da cuando no caen algunos asedios, eh, tío. Vale, vamos a juntar todas estas tropas. Si llegamos a Circoviste. ¿Podemos hacer alguna batalla por aquí por el sur? Vale. Si llegamos a Circoviste sería increíble. Ah, me están aseando en Cosentinopla otra vez. No, por favor, sigamos. Esto es increíble, eh. Ah. Bueno, igualmente es buena batalla. No tienen mural. No sé por qué han debido cambiar de tropas o algo. Igual es huipe esto, eh, para ellos. Efectivamente. De putísima madre. Puedo llegar hasta aquí. Incluso a Cosentinopla. Vamos para allá. Cae Wilno. Vamos a Plock. Es que no quiero asediar a las provincias costeras porque tienen bonus defensivo. Como que les llegan suministros desde la costa. Vale, aquí vamos como pasando. Como el que no quiere la cosa. Pero en verdad sí que la quiere. A usted nos mete de rivales. Y termina trova con el otomano. Tiene solo una provincia. Y está garantizado por Serbia. Es una buena forma de ir a la guerra contra Serbia. No sé si quiero más expansión agresiva. Pero tanto nos hemos expandido, tío. Tanto nos hemos expandido, de verdad. Vale, ellos se han comido aquí un menos dos. Aniquilados, creo, aquí. Bueno, no lo sé. Otomanos en la coalición también. Igual debería haber atacado rápido. Yo que sé, tío. Esto es Whippe. Y este habría que Whippeárselo también. Vale, vamos a pillar las ideas defensivas. Más velocidad de refuerzo. Sí, casi las tenemos terminadas. A ver, podemos ir con más calma. No esperar a que se nos vaya la coalición, desde luego. Somos payaso titubeante. Menos reputación diplomática. Qué mal nos viene esto. Qué mal nos viene esto. Qué mal nos viene eso, ¿eh? Qué locura. Nos viene fatal. Vale. Perfecto. Ya no hay ejército polaco. Vale, pues la paz supongo que será en cualquier momento. Nos están metiendo ya llamada a la paz. No sé por qué pollas no lo dan. Voy a poner uno a nivel 3. No soy yo el líder, tío. A ver qué nos dan. Si nos dan algo. A ver si no, si nos dan favores y dinero. Supongo que también está bien. Vale, voy a poner otro consejero también a... Indignados, tío. Pero madre de Dios. Si nos llevamos mal con Crimea, por ejemplo. 88, expansión agresiva. Madre de Dios. Creo que el juego cuando estás tan sobre extendido te mete a regencias a veces súper largas. Solo para que sea en plan... Esa te quito. Esa. Vale. Voy a mover este ejército por los rebeldes. Nightman Power no tenemos, ¿eh? No podemos optar a ello. Y ahí está. Termina la guerra de independencia en Novorod. Por una de Nituenia, CD, Molek, Vriyansk, Witesk... No sé qué, no sé cuántas. Si no sé cuántas a Moscovia. Kursk, Arryazan. No nos han dado absolutamente nada. Nos han dado 63 ducados. Moscovia recibe una prevención de expansión en el CB25. Y 24 favores. Bueno. Hemos elegido a Moscovia sobre Polonia, chicos. Hemos hecho una elección. Esperemos que merezca la pena. ¿Puedo volverme a liar contigo? Ah, no es locura, ¿eh? Igual no quiere ahora. El Papa deja la coalición. Nápoles está, ¿no? No está Nápoles. Y a Kukuyulu deja la coalición. Nice. Vale, ¿dónde tengo mi ejército? Bosnia también la deja. Vale, este es el ejército tocho. Horda, dioro, fuera. Mamelucos, fuera. Pues igual ataco al Otomano. Yo qué sé, tío. Oye, y Venecia. ¿Qué tal está? No tengo casos, Belín, Creta. Puedo sacarlo, ¿no? Voy a dejar al de Crimea. Vale, un nivel 3 con descuento. Joder. Vale, voy a hacer algún edificio más de Manpower, supongo. Dios santo. Y debería hacer algo más de tropas por completar la misión. Intentar tener bien este ejército. A ver si voy a dejarlo aquí de momento. Vale, ¿quién vendría a la guerra contra el Otomano? Serbia y Karamán. Ahora, la chupan un poco a ambos. Lo que pasa es que creo que me cebaría mucho en esta guerra. La imprenta. Buah. Bueno, esto siempre sale en países protestantes. O sea, que no os la sudo. O sea, no creo que me fuese a salir en ningún caso. Vamos contra Otomanos y Karamán. Se me ha muerto el pedazo de general, tío. Este no está mal. ¿Puedo meter de comeligerante a Karamán? Ya lo es, ¿no? Y Serbia vendría también. Serbia podríamos quitar esta provincia y terminaríamos una misión. Y poco más. El tema sería echar a Karamán primero de la guerra. Yo creo que el tema es echar primero a Karamán de la guerra. Realmente puedo traer este ejército y que se encargue de esto también. Lo voy a sacar dos caballos más. Sí, voy a sacar dos caballos más. Voy a intentar terminar esta misión. Tenemos que traer el 75% del ejército creado. Y nos dan un pedazo general. Which I think is pretty good. Wow. Háblame de eventos malos. Se muere el mercader, que era bastante bueno. Moral de la flota, capacidad ofensiva de espías. Supongo que este de momento. Vale, pues voy a intentar eso. Tener el máximo del ejército creado. Olé. Dos de mercantilismo o 60 de militar. 60 de militar terminamos ya las ideas. Así que voy a optar por ello. Es mucho mejor el mercantilismo, sin duda. Georgia a la guerra contra Karakoyuluk, Kandar y Gazi Kumuk. Es reconquista de Georgia. O sea que Georgia va a ser más tocha. Acudimos. Hay eventos de mierda. Bueno, me faltan como 10.000 soldados más. Vale, vamos a asediar. Claro, estamos en guerra contra Karaman también. ¿Puedo atacar ahora al mameluco? O sea, lo tomo mano. Viene Serbia. Le meto eco beligerante y viene Bosnia. Solo hay que quitar una provincia en principio. Voy a llamar a Bulgaria. Vale. Voy a llamar a Bulgaria y vamos a hacer esta guerra mientras tanto rápidamente. Que me haga un poco el carro Bulgaria. Esto es para... Debería ser para nosotros en verdad. Costendil. Al principio se lo quiero dar a Valakia. Que he esperado que pase un mes. Vale, puedo ir trayendo estas tropas. Ahora mandaremos este ejército. O sea, si veamos esto y mandamos el ejército aquí a Kandar o donde sea. Vale, llegamos a Bulgaria. Realmente con Yarmes a esas dos provincias soy feliz. Viene Karaman, pero con Karaman ya estoy en guerra. Sí, no entiendo. No viene Karaman realmente. Vale, esto... Y aquí terminamos dos mis... Una misión solo creo, ¿no? La de... Esto de aquí. Y aquí hay oro, por cierto. Aquí hay una provincia con oro en Kosovo. Molaría pillarla también. Tampoco me voy a volver loco. Si no la pillamos. Vale. Vale, pues ahora mandaremos nuestras tropas para el otro lado. No sé cómo es fuerte esta... Georgia, pero si se va chetando creo que es algo bueno. Y terminamos las ideas defensivas. Menos desgaste terrestre y conseguimos restablecer el patriarcado ecuménico. Más fuerza misionera. Bueno, nuestra santa iglesia ha caído en una larga decadencia. Vamos a restaurar los oficios, devolverle su antigua gloria y así dinamizar la iglesia. Y podemos poner menos destrucción en el coste de estabilidad. Es un poco mierda esto, la verdad. No lo vamos a usar. Creo que Bosnia... O sea, Serbia creo que se está dando la vuelta para asediarme aquí. Estoy bastante seguro. Vale, no llego antes que ellos a Kosovo, me temo. Voy a intentar... Bueno, no pasa nada porque la paz la doy yo al fin y al cabo. Vale, pues... Voy a esperarme aquí un momento. Vale, tenía por ahí algún barco, supongo. Algo me da como un general, ¿verdad? Esto, tío. Es que es un general bueno, tío. 75% de 80 serían unos 9 soldados más, tío. Bajo los criterios de reclutamiento. Y sacar más cañones, ¿o qué? Vale, voy a hacer aquí 3 soldados más de momento. Y ahora vemos qué hacemos. ¿Otra vez este evento? Ahora sí que voy a pillar el mercantilismo. Vale, aquí está la batalla naval. Ellos tienen menos galeras que nosotros, pero tienen un almirante. Voy a retirarme y voy a poner un almirante, yo creo. Es que no gana apenas poder diplomático. Es peligroso gastarlo. De momento voy a retirarme igualmente, yo creo. El 31 de diciembre. Creo que ganamos esto, pero prefiero ir con cuidado, chicos. Que se reparen ahora estos barcos, casi me empiezan a hundir. Y voy a sacar un almirante. No es muy bueno, pero mejor que no tenerlo. Voy a llegar a Belgrado. Vale, ahora vendremos a por este ejército. Ya, y este hemos terminado el plan estamental. Perfecto, tío. Y tengo un general nuevo. ¿Qué tal es? Creo que es este. No es este de aquí. Es una puta mierda. No es malísimo, ¿no? Pero no es bueno tampoco. Vale, pues eso. Vale, perfecto. Vamos a ver si llevamos este asedio a tiempo. Termina la trova con Genova y Crimea. Estos barcos vamos a esperar a que se terminen de reparar. Y nos petaremos a la flota mameluca. ¿Qué es? Perdón, mameluca. Ay, 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 ay. Ay. Ay, 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 ay. Que estamos en guerra con los mamelucos y no me he dado cuenta. Me ha hecho gracia el momento, tío. En plan, momento mameluca. Vale, entonces vamos con mucho cuidado, tío. Vale, supongo que esta guerra se la voy a dejar a Bulgaria. Entonces vamos a llevar ambos ejércitos aquí. O sea, que se ha unido el mamelugo. Supongo que en el momento en el que yo me he unido a la guerra, ¿no? A ver, aquí puede que echan a Gazi Kumuk, lo cual creo que está bien. Vamos a intentar conseguir echar a Karaman. A ver, tenemos más tropas en teoría, ¿no? Sigamos aquí. Es la polla, tío. Es una tierra alta. A nuestras tropas también. Y tenemos que tener confianza en ellas. Venga, por favor. Dime que lleguéis a tiempo. Vale, qué diferencia moral. Tenemos 4 con 1 frente a 3 con 4. Vale, y eso, que se encargue de esta gente. Kosovo me gustaría llevarme un isola que da Bulgaria. El perro. Perro de aldea, que decía un amigo de Honduras. Aquí han terminado el asedio. Por eso no le ha reventado la cara. Ha terminado el puto asedio, tío. Me gustaría ir asediando Karasan o algo de esto. Vamos a Sultanolu. Y esto es de Kandar. Vale, esto es un mes más, ¿no? Podría atacar ya realmente. El 98% nos da igual. Ahí le deberíamos hacer polvo. A ver si le captura algún barco, tío. Podría poner la política de capturar. Vale, han metido gente y me han reventado. Me han hundido 3 galeras. Yo el 8, o sea, nos sigue saliendo worth it. Pero claro, él tiene muchas más galeras que yo. Pero obviamente el mameluco tenía más flota, ¿no? Puedo hacer más flota, pero no puedo hacerla. O sea, realmente sí. Pero claro, ¿cuánto va a tardar en hacerse? Vamos a hacer 10 galeras más. Vale, sería importante tomar alguna fortaleza de por aquí. Bueno, realmente si echamos a Kandar es buena. Si echamos a Karaman es buena. Y el mameluco ha venido, tío. Bueno, si tenemos entretenido un tiempo... Voy a Kandar. Es que no quiero que me piden desprevenido, ¿no? Pero voy a Kandar. Es que si le echamos es tan bueno. Aquí me lo haría un montón hacer bloqueo naval. Aquí vamos a hacer la misma. Vamos a reparar. Puedo sacar más galeras incluso. Es que yo creo que vamos a intentar ir haciendo, ¿eh? Este que está con dos, que me hagan una aquí mejor. Vale, aunque me pasen. Quiero decir, galeras siempre va a estar bien tener. Y si eventualmente podemos ganar al mameluco en tema naval. Es tan bueno eso. Vale, el tema es que están liberándole a Gazi y Kumuk. Y probablemente se vayan a partir al pobre y pequeñísimo Georgia. Mira, Xaray. Claro, es que si echamos a esta gente es tan potente, tío. No quiero gridear tampoco. Es que no quiero ser avaricioso, ¿no? Pero... Esta flota la puedo petar, por ejemplo, ¿veis? Voy a esperar un mes más. Y así nos quitamos el bloqueo también. Si veo que... En el momento en el que vea que refuerzan, obviamente quito la flota, ¿vale? Perfecto. Vamos a reparar nuevamente. Vale. Y Serbia está liberando cosas. ¿Por qué? ¿Qué está haciendo Bulgaria? ¿Puedo darle paz a Serbia? No. Y en la paz general... No quieren. Quiero solo estas dos provincias. No le he prometido nada a Bulgaria, creo. Vale. A ver si va cayendo esto, tío. Sería tan importante. Es que si vamos echando gente de la guerra y se queda solo el mameluco... Joder. Puede ser una guerra muy buena, ¿sabéis? Puedo poner aquí un general. Tiene uno de asedio. Revuelta en Jedi School. Nacionalistas crimeos. Vale. Esto está reparado. Las galeras se van a tardar un poco. Aquí no tienen galeras ellos. Solo tienen barcos de transporte. Vamos a petárselas. Qué bueno. Qué bueno esto. Vale. Vale, vale, vale. Aquí está bien bloquear, supongo, ¿no? O no puedo. Me dan por el norte. Eso es bueno porque no me van a traer tropas aquí. O no están aquí estas tropas. No sé si puedo bloquear aquí. Vale, he bloqueado y creo que se tienen que dar más. Vuelta y hemos tomado Kanik. Vamos a Bobzok. Vale, y con esto yo creo que echarán a Karaman de la guerra. A Kandar. Ojalá le devuelva cores a Erenda en la paz separada. Y con esto vamos quitándole tropas, ¿sabéis? Rollo todos estos que están aquí asediando. Buena parte son de Karaman. Vale, me van a venir por el norte. Me gustaría dar esta paz ya, tío. Que me dejen de molestar. No estamos lejos de obtenerla. Pero bueno, nos tienen que encargar un poco Bulgaria de ello. Vale, y aquí lo mismo. Si echamos a Karaman igual, tío. Está brutal. Tenemos tropas a lo tonto, ¿eh? Vale, me han limpiado a los rebeldes. Qué simpáticos, tío, nuestros enemigos, ¿no? Vale. Por cierto, estamos con una institución. Que se nos olvida, pero estamos con una institución. Vale. Me están liberando cositas. Esto es una pena porque lo quería. Nada, vamos a dejar ahí que camelen. Vale, esto va a caer ya y deberían mandarle paz a Kandar. Supongo que iré a Izel o no sé qué haré, tío. Bien, Etiopía me ha dado 125 de oro. Oye, Etiopía, eres un grande. Ojo, Etiopía como aliado, ¿eh, tío? Qué bueno. Qué bueno, qué bueno, Etiopía como aliado. Vale, aquí obviamente están jodiendo a mi aliado. Me molaría un montón ir a reforzarle. Voy a intentar incluso atacar aquí. Creo que es buena batalla. Y Ormund me da un regalo también. Ok. Qué majos, tío. Vale, él se acuanta esto, que es montaña. Voy a pelear ahí sí o sí. Y confío mucho en mis tropas mientras que se hagan estos asedios. Aunque refuercen, yo creo que está bien, tío. Voy a decirle a la IA que me apoya este ejército. ¡Ejército! Solidarios todos. A ver si la IA lo ve, porque creo que es muy buen asedio. Ankara, vale. Kandar lo tendría que echar de la guerra. Voy a intentar capturar estas provincias. Echa Kandar, venga. Antes de que caiga esta fortaleza, tío. Joder, macho, es un normal. Vale, se piran de aquí. Aquí es un ejército full cañones. Aquí le pillo, ¿eh? Aquí le estoy pillando tropas. Voy a darle. Es montaña, tío. Mejor batalla que esta no vamos a tener. Ya os lo digo. ¿Este tiene más asedio? No se lo tiene uno. Vale, tengo aquí galeras. Vale, creo que voy a juntar... Vale, me están asediando aquí en el norte. Esto es una putada, obviamente. Pero voy a juntar toda mi flota. La voy a juntar aquí, que se reparen. Bien, ya estamos peleando aquí. Y ahora voy a atacar a estos que son solo cañones. España me está haciendo... Vale, aquí me han pillado. ¿Qué me pillan aquí? Un barco. Vale. A ver, juntaros todos aquí en Volu, por ejemplo. Me han pillado algunos barcos. Vale. A ver, aquí el tema sería liberar a nuestros aliados un poquito, ¿eh? Esto no me lo dan todavía. Aquí el tema sería liberando un poco a nuestros aliados, salvo que podamos hacer una batalla súper interesante. A ver si esto no tiene mucha guarnición. Igual puedo hacer una descarga de artillería. Con suerte. Tiene poquita guarnición. Vale, recuperamos la provincia para ellos. Lo malo, obviamente, es que hemos gastado manpower. Vale, y como vemos que a Cicumux se le podría dar paz separada, ¿no? No, es que... Bueno, es porque somos... El objetivo de la guerra es... Vaya Thief. Es esta provincia de aquí. Voy a ocuparla. Y este que se dé tremenda vuelta. Vale, aquí un mes más y vamos a juntar toda la flota. No, este que se quede por aquí. Igual bajo criterios de reclutamiento una vez más, ¿eh? Y estos siguen sin querer, ¿no? Y si le mando paz a ser bien solitario, tampoco quiere. Bueno, pero está cerca. Vale, y aquí está toda la flota, mameluca. Voy a juntar estos barcos aquí. ¿Dónde se ha ido? Están aquí. Vale, ahora vamos a por ellos. Vale, este asedio de aquí es importante. Mierda, y me están liberando aquí todo. Tío, es que ¿por qué no le da paz separada a Kandar? Literalmente está al menos 99%. ¿Qué sentido tiene que no le dé paz a Kandar? No es vasallo de nadie, no es aliado. No tiene ningún sentido que no le dé paz a Kandar. A ver, aquí vamos a esperar para hacer batalla en algún asedio. Tío, vamos a Moose con estos de momento. ¿Qué? Y me han desembarcado aquí. Joder, macho. Juraría que le había dicho a la flota que se juntara, tío. ¿Qué cojones me ha hecho? 34 barcos y ellos tienen... Estos son un solo barco de transporte, tío. En fin, vamos a esperar a que se reparen. Bajamos a estío bélico con estos. ¿Por qué no le da paz a Kandar? No lo entiendo, tío. Me lo pregunto cada día cuando me despierto. ¿Por qué no le da paz a Kandar? Voy a hacer aquí un asalto. Vale, no pasa nada, tío. Preparamos estos barcos y en cuanto caiga esto vamos a por Constantinopla. Y aquí están asediando a Ardalán. ¿Por qué coño asedia a Ardalán? No lo sé y no lo sabremos nunca. Como tantas preguntas que nos hacemos en esta partida. Vea, aquí en cuanto caiga esto igual podemos mandar paz también. Karishan, bien. Vale, vamos a meter doble batalla aquí de golpe. Aquí realmente deberíamos poder atacar igualmente. Por favor que aguantes tú un poquito. Vale, y aquí voy a esperar a que pase un mes más. ¿En serio? Pero se están metiendo en... Vale, les pillo. Perfecto. ¿Se comen malus ellos? Debería ganar ambas batallas. Perfecto. ¿Dónde se retiran? ¿Dónde pollas se retiran? ¿Aquí arriba? Vale, voy a reparar los barcos. Y aquí voy a atacar también, tío. Vale. ¿Me dan paz los otomanos? Solo quiero esas dos provincias. Bueno, esto se lo quería dar realmente a Moldavia. Voy a concebérselo. Igual no puedo por estar en guerra. Ah, vale, que aquí diga, perdón. No, no puedo. No, da igual. Nos la quedamos nosotros. Ellos tienen reclamación, lo único, ¿no? Pero bueno. Con esto no terminamos una misión. Tendremos que tener por hecho, seguramente. Vale. A ver, no dan paz a Kandar, pero yo que sé, tío. Vamos a ver si tomamos esto y podemos ir a por las provincias que dan de Kandar. Vale, aquí atacamos, sin duda. Cae Mush. Vale, voy a retomar las provincias de Kandar. Y aquí parece que ganamos bien. Perfecto, tío. ¿Dónde se retiran? Vale. Pues no sé si liberar Besarabia... ...o irme para aquí. Primera derrota que le podemos infligir al otomano, ¿eh? Nuestras tropas ya pelean bien contra él. Vale, voy a mostrar aquí el ejército claramente, ¿sí? Quiero pelear en montañas en principio, siempre. Vamos a ver si podemos conseguir una paz con Kandar, tío. Es que no sé por qué no le manda paz separada. Grandes misterios de la humanidad. Voy a preguntarle al señor este de la nave del misterio. No me acuerdo cómo se llama ahora. Iker Jiménez, creo que es. Vale, aquí tengo alguna galerilla más. Vale, Kandar está totalmente ocupada con esto. Voy a cederle las provincias a nuestro vasallo. A Eretna. ¿Por qué no puedo? Ah, ya está cedida esta, perdón. A ver, Eretna. Y Eretna. Solo por si acaso, yo qué sé. Igual le puede devolver cores. Y aquí vamos a tratar de ocupar totalmente... Karaman, que también está al 100%, tío. Vale, paz con Kandar, perdón. Cede Asmiak y Bozok a Eretna. Y han saqueado, perfecto. Perfecto, tío. Perfecto, tío. Nice. Muy nice esto, eh. Vale, vamos a intentar hacer lo mismo con Karaman. Y empezamos a ceder al Mameluco. Esto se va muy para el norte, tío. Puedo mejorar barcos. Cinco barcos. Nah, paso. No es el momento ni el lugar. Revuelta en Tirgoviste, que nos da bastante igual. No sé qué hacen por aquí los Mamelucos. Pero bueno, supongo que mejor que estén por ahí. Vale, ahora vendremos aquí a bloquear, eh. Y han dado paz a Karaman. Perfecto, tío. Han dado a Xarai, a Eretna. Perfecto, tío. Perfecto, perfecto, perfecto. Vale, vamos a empezar aquí este asedio. Voy a relajar criterios de reclutamiento. No sé cuánto más va a durar esta guerra, pero voy a hacerlo. Y vamos a venir aquí a bloquear. Y vamos a empezar a asediar al Mameluco. Aunque el objetivo de guerra realmente es a Kukoyunlu, ¿no? Pero bueno. ¿Qué tal van nuestros enemigos de guerra? Soldadesca tienen poca a los Mamelucos. Kukoyunlu tampoco tiene mucho. Gazikumuk se le podría echar, tío. Voy a asediar esto, Diyakabir. Vale. ¿Dónde está mi flota? Vale, está aquí bloqueando. El tema es que la flota Mameluco está aquí. Podría ir a petarle y volver, ¿no? Ojalá, tío, pie echándole polla y atacando ahora al Mameluco. Eso sería increíble. Bueno, he dicho que iba a ser más corto este capítulo, pero es que estando en esta guerra me da como palo acabar, ¿no? Y supongo que queréis verla terminar. Le vamos a meternos aquí. Le pillo. No he salvado a la flota de nuestros aliados, pero bueno. Ahora se ha creado la guerra bohemia por conquista que no restauración de la Unión. Vale, aquí hemos ganado. Volvemos a reparar. A ver, si vamos jodiendo así la flota, tío. Ni tan mal. Y aquí hay una fortaleza más, ¿eh? ¿Qué tal vamos de puntos militares? No debería gastar ya muchos más a la ligera. Aquí en un par de meses volvemos a bloquear al Mameluco aquí. Que el bloqueo le puede hacer mucho a Pupa, tío. Yo creo que el objetivo es mejor asediar a Kukoyunlu, ¿no? Más que al Otomano. Es que al Mameluco... Más que al Mameluco, perdón. Es que al Mameluco tampoco creo que le hagamos mucha Pupa, ¿sabéis? En esta guerra. Pero bueno. Ya ver que nuestras tropas van decentes contra él. Está bien, tío. Vale, a ver si cae este asedio. El de Ardalan nos da igual que caiga, tío. Es un vasallo. Adiyakabir ha caído. ¿Qué asedio tiene a Kukoyunlu? No tiene mucho. Moldavia sí que tiene mucho. Bueno, a ver si le salen rebeldes o algo. Hisinkaifa. ¿Puedo llegar aquí? No puedo llegar aquí. Hisinkaifa ya me parece un poco jugárselo. Voy a mandar a ambos ejércitos aquí. Y este rezar porque acabé rápido. Lástima esta batalla, supongo. Tío un 3 estrellas. No tiene un 3 estrellas, lo cual creo que está bien. A ver, con todas las fortalezas asedeadas, Kukoyunlu debería empezar a tener ganas de ir a la paz. Claro, realmente la guerra es sobre a Kukoyunlu, ¿no? Igual tendríamos que priorizar Gazi Kumuk. Igual acaban dando una blanca o vete a Saverio. Viendo el plan. Vale. Vale, pues pendientes de que acaben ambos asedios. Sobre todo el de Izel me parece más importante porque nos obliga a acomodar a tener nuestras tropas separadas. Pero aquí voy a tenerlo ocupado. Venga, ahora sí cae rápido. Tío, podría tomar Chipre también. Lo que pasa es que no tenemos ninguna reclamación, tío. Bueno, tengo una reclamación en Teke. Sería de puta madre que nos lo dirán en la paz. Si nos llegan Teke en la paz sería increíble. Porque, ¿cómo se dice? Completaríamos una misión donde nos harían un montonazo de reclamaciones, tío. Voy a optar aquí por la capacidad de gobierno. Aunque no nos sea útil ahora. La autonomía mínima en territorios no le vamos a Degus. Vale, voy a ocupar Teke y Karaman. Y ya juntamos todas nuestras tropas por aquí. Vamos a intentar asediar totalmente a Kukoyunlu. Y luego vamos a por... Vamos a ir a por Gazi Kumuk, ¿vale? Vale, Educador Marcial. Jalab estaría bien pillarlo también, en realidad. Vale, aquí está la flota Mameluca. Voy a por ella. Aquí no estoy ya asediando nada. Van al marejeo. Vamos a intentar pillarles. Voy de momento a Jalab. No iré a Jalab realmente, pero bueno. Aquí están asediándole todo esto. Vale, tengo la tecnología militar si quiero. Voy a pillarla. Voy a pillarla a lo bruto. Y cambiamos a nuestros cañones. ¿Por qué? Simplemente porque nos puede ser útil, chicos. Paz. Han conseguido Bayazid. Ya han liberado al otomano en Sivas. Y nos deben 20 favores. ¿Sabéis qué, chicos? Yo creo que ni tan mal. ¿No? Yo diría que ni tan mal. No hemos evitado que conquisten a Georgia. Le hemos demostrado al otomano que le podemos... Al Mameluca que le podemos. En general, hemos lidiado con nuestros problemas que era la coalición. Vale, o sea, nos van a dejar tranquilo un tiempo. Y en el siguiente capítulo creo que con toda la calma podemos ir a por Nápoles si queremos. Lo que pasa es que se ha liado con Polonia. Pero igual quiere venir Moscovia porque nos debe una. No lo sé. Pero no veo mal este capítulo, chicos. Sinceramente. Hay que limpiar un poco el culito a esta gente ahora. Y tenemos que entrenar. Tenemos que sacar tropas. Tropas. Vale. No creo que pueda llegar. Bueno, sí que puedo llegar porque creo que tenemos acceso. Vale. Esto lo vamos a poner aquí a entrenar. Austria ya no es gran potencia. ¿Y eso que están conquistando, tío? Gregorius Comenus. 50 de prestigio, 50 de admin. Voy a pillar el prestigio. Vale. Voy a meter la flota aquí. De momento podríamos hacer alguna fábrica. Que dé pasta. Vamos a hacer un par de fábricas. Si podemos empezar ya a tener muy buena economía, tío. Y lástima eso, lo de Teke. Pero bueno, a ver si la siguiente gana podemos atacar nosotros al mameluco. Si no tiene demasiados aliados y le petamos un poco, tío. Vale. Tú entrena. Y aquí vamos a limpiar rebeldes. Mierda. No quería hacer esto. No puede llegar a Balakia. Eso es. Hombre, deberíamos intentar llegar aquí primero antes de que tomen el fuerte, ¿no? Matrimonio de Georgia. Me paso relaciones bastante. Bueno, tenemos una consorte al menos. Con la suerte que estamos teniendo nos comemos de agencias malísimas. Vale, y vamos ahora por los de Tirgoviste. Y eso, la siguiente guerra contra Nápoles podría estar bien. Sinceramente. Y a Polonia le podríamos conquistar algo también. O sea que... No sé. Creo que tenemos un poco abierto la expansión hacia el norte en el siguiente capítulo. Si queremos. Y eso mola bastante. Bueno, hacia el norte o hacia el oeste, ¿no? Como lo queréis ver. Yo qué sé. Terminar de tomar Nápoles. España va a ser más complicado quitarle algo. Vale, y aquí pues creo que no sea una locura ya en la siguiente ocasión una guerra al mameluco. Vale, que venga a Bulgaria, que venga un poco quien pueda. Vale, y tenemos flota, que eso me congratula bastante. Estamos ganando más dinerillo. Voy a hacer algún edificio más. Pues sí, tenemos opciones abiertas en el siguiente capítulo. Va bien la cosa, yo creo, chicos. Hemos pasado, yo creo, la peor parte de la partida ya. Estos son tienen algunos cores por aquí. Vamos a tomar al otomano. Vamos a conquistarle ahí rápidamente. Antes de acabar el capítulo. Austria, ahora es potencia mundial. O sea, es gran potencia, perdón. Estaba siendo un poco extraño eso. Vale, espero que Eredna vaya por los otomanos. Parece que no. Voy a mandar estas tropas. Joder, quiero ponerlo. Son 40 de militar prácticamente gratis. Ande va Eredna, tío. Ahora si un mameluco en la guerra sería muy gracioso, tío. Espera, voy a dividir el ejército para que no creen más tropas los otomanos. Vale. Limpia esto. Y ahora si me ponen algún general ahí para el asedio. Túnez nos saquea. Ay, Venecia, por cierto. Habría que atacar a Venecia también. Que es gratis. Bien, moral. ¿Cómo que mover flota? What? Ah, vale, que le había dicho que se metía en Naxos. En EP. Vale. Y con esto tenemos bastante territorio pillado. No sé si nos dará algo por tener Creta. Porque ya tendré todas las islas. Aunque me falta Chipre realmente. ¿Aquí estoy bloqueando? No, no. No, porque el puerto está aquí. Se muere un consejero. Tienen que haber consejeros de relaciones diplomáticas, sinceramente. Siempre lo digo. Siempre lo defiendo. ¿Por qué no me meten aquí encima un general, tío? Las ratitas. Al final nos vamos a ir a la hora y veinte de capítulo otra vez. Pero bueno, yo que sé, tío. Está guapa la serie. Está guapa la campaña y me mola jugarla. O sea que... Vale, me molería no petarme la flota de Venecia. Sí. Es que Venecia como vasallo... A lo tonto son territorios, eh. Nada, que le den por el culo, ¿no? Lo podríamos avasallar, tío. Nada, pero que le den, tío. Es puto Venecia, ¿sabes? Piratas. Pirates. Haciendo 34. Buena provincia. ¿Qué? Vale. Volvamos a nuestros quehaceres. Vale, pues con estas conquistas sí que voy a dar por finiquitado el capítulo. Esto obviamente se lo vamos a dar a Erena. Y puedo pillar el triunfo por Grecia. Habiendo terminado la reconquista de Grecia, podemos honrar a los victoriosos soldados. Y generalmente es que un triunfo en la capital es una tradición que se remonta a los primeros días de Roma. Aunque desaparecida durante muchos años, parece ser un buen momento para iniciar el renacimiento de nuestra ave, Fénix. Y es de prestigio y 25 de tradición del ejército. Ok. Vale, y aquí queríamos darle esto a Sivas. Perfecto. Pues chicos, vamos a dejar ahora sí que sí por aquí el capítulo, ¿vale? Espero que os esté molando. Estamos bastante sobre extendidos, supongo. Pero bueno, creo que la guerra contra Nápoles en el siguiente está bastante confirmada. Además acaba de estallar la reforma. Creo que es como un momento ideal en general para empezar a expandirnos. ¿Puedo poner uno de estos también si queremos? ¿Puedo poner entre institución cuando la vayamos a pillar? Aunque aún está muy lejos de tenerla. Voy a tardar bastante en pillar la institución todavía, me temo. Pero bueno, creo que hay un logro por llegar a 100 de autoridad o algo así. Ya lo veremos. Pero chicos, dejamos por aquí las tropas entrenando. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao. Chao.